Yo hago teatro por necesidad, porque es que necesito hacerlo. Y afortunadamente encontré una herramienta que me era propia, me la podía apropiar fácilmente. Y luego he tenido la suerte de tener una formación académica que me ha generado otra pasión y he tenido la suerte de encontrar cómo vincularla. Porque coinciden en el momento en el que estoy estudiando Sociología en Granada, hay una gran actividad teatral y yo soy una gran aficionada en ese momento, durante toda la carrera voy haciendo las dos actividades en paralelo, sin darme mucha cuenta en realidad. Y al final ha sido no abandonar ninguna de las dos cosas, seguir formándome en ambas disciplinas y encontrar ya cuando se han encontrado en un mismo punto, el haberlas desarrollado como teatro social. En realidad el teatro suele tener obras de contenido social y es una herramienta en general que se utiliza mucho para hacer análisis, para hacer crítica. Pero esto es una cosa y luego el teatro social o sociocomunitario es cuando implica un tipo de proceso de creación y una relación con el hecho teatral totalmente diferente a la del teatro convencional. Normalmente en el teatro sociocomunitario se dan creaciones colectivas y el grupo decide en un proceso de creación y un proceso que también es muy personal, qué quiere contar. La obra es parte del proceso, porque además normalmente las piezas de teatro social, en las técnicas que utilizamos, son técnicas muy abiertas. Por ejemplo, en el teatro foro, nosotros cuando las piezas que tenemos, que vamos a tener un diálogo directo con el público y el público va a estar en escena con nosotros y con nosotras, las piezas las modificamos. Es decir, el proceso de creación no se acaba con la representación. ¿Cómo se va a acabar? Si la gente nos está dando un feedback de para qué le sirve, de lo que piensa, de cómo lo ve. El trabajo con niños y niñas también, pero sobre todo con personas adolescentes y jóvenes, está muy presente. Tenemos muchísima relación y está muy presente no solo, o sea, tenemos que agradecerle mucho, porque no solo lo que nosotros le ofrecemos a ellos y a ellas, en formato taller o proceso de creación, sino que de ese trabajo, del resultado de ese trabajo, nosotros nos llevamos material para nuestras propias piezas. Da una información muy clara de cara a la transformación social. Creo que no tienen tanto filtro como solemos tener las personas adultas y tienen muy claro cuáles son sus demandas, por ejemplo, en el tema del acoso sexual las tienen clarísimas y definen de forma muy clara cuáles son sus problemáticas y también cómo las resolverían. Si les escucháramos más, creo que nos iría bastante mejor. Es que es un proceso muy bonito porque, por ejemplo, ahora nosotros esta pieza de Teatro Invisible la hacemos para otros chavales. Es decir, hemos hecho los talleres, hemos recaudado la información, hemos creado una pieza y ahora volvemos a los institutos y representamos eso que hemos creado en base a lo que nos contaron otros chicos y chicas. Y con eso seguimos sensibilizando, visibilizando, analizando y transformando. La primera temática que nosotros trabajamos es la prevención de las violencias de género, por razón de género, pero hemos trabajado también mucho con personas migrantes. Le hemos trabajado más con las bibliotecas humanas. Es una forma de acción social en espacios públicos. Los espacios públicos para mí son de los mejores lugares donde intervenir social y artísticamente. Y entonces nace en Copenhague en los años 80 y lo que sucede es que cada libro es una persona. De manera que en la biblioteca las personas transeúntes, pues si entran en la biblioteca, eligen un libro y ese libro significa sentarse con esa persona que le va a contar su historia, su relato. Se ha visto claramente el ciclo de la violencia de género. Nosotros hemos trabajado con las personas migrantes desde un punto de vista nada victimizante. Es decir, poniendo en valor la fortaleza que supone haber llegado hasta aquí. Poniendo en valor también la diversidad para romper estereotipos, porque hay muchos motivos diferentes por los que emigrar. Yo como profesional empiezo trabajando sobre todo con grupos de mujeres en zona rural. Y ahora seguimos trabajando, pero por ejemplo, hay una incorporación muy grande en los últimos dos años del trabajo con varones. Entonces afortunadamente estoy pudiendo trabajar también el cambio desde la perspectiva de género con hombres. A mí particularmente me interesa mucho toda esa investigación de la relación con el público. Por eso el teatro invisible, que es una cosa preciosa, el teatro en espacios públicos, el teatro en calle. O sea, la relación, meter el teatro en lo cotidiano, ¿no? Ahí, claro, efectivamente no hay cuarta pared, ¿no? Me aporta lo que necesito para vivir. Sobre todo para vivir en este mundo en el que estamos, que para mí es muy difícil, a veces muy excesivamente violento. Entonces en la creación uno tiene un lugar de escape, de relax, de no tener que estar en el mundo todo el rato, ¿no? Gracias.